¡Cuenta, cuenta! Con Antena 3 Directo Ponemos en pantalla nuevamente este mensaje que ha sido viralizado ¿Quién habrá puesto este mensaje? Y ya se lo vamos a contar ¿Cuál es el contexto? Tu teatrito no dura toda la vida ¿Qué personaje más triste? Anda a casarte O anda a casarte Yo hablo argentino y español Anda, anda Anda, anda Falta el acento no más, eso sí Anda a casarte Ya tienes la fecha lista, qué mal Y le pone matrimonio, el monito verde y no sé qué otro monito Ese es un vómito Y a la novia le pone amiga Esa manito de la mujer así en la cara Yo estoy aprendiendo acerca del lenguaje de los emojis Y ese es como ya lo peor Ya, 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 ya Vergüenza ¿Pero quién es? Voy a mostrar el personaje que publicó este Papers Ya, oh my God Este aquí Papers Pero usted está molando en inglés No, porque además dijo una cuestión ¿Quién? ¿Quién ha querido? Sí, no, después te vamos a explicar por qué Dijo cualquier cosa ¿Qué puede ser? ¿Qué se vaya a casar? ¿Será don Luis? No, yo le voy a mostrar a ustedes ¿Quién lo publicó? ¿Quién lo publicó? Esta señorita A ver ¿Cómo se llama? Trabajó en mucho gusto Mira, ella publica este mensaje Ella trabajaba en mucho gusto Ya atranca, sí Modelado Modelo, sí Modelado ¿Ya? Mira, escúcheme una cosa Ella modelaba en el mucho gusto Sí Según ella Es súper conocido Es por eso yo digo que a mí no me consta Pero es súper, súper conocido A ti no te consta, pero a mí no me extraña a Mauricio con todo respeto ¿Por qué? ¿De parte de ella? De parte de él ¡Oh! Yo voy a decir Te voy a decir una cosa ¿Estás desesperado? Yo voy a decir una cosa Voy a decir una cosa ¿Ya? Es re fácil ensuciar a las personas Re fácil, re fácil, re fácil Sí Me ha pasado Y todos van a decir Está bien Y cada uno de acuerdo con su experiencia puede decir Ah, no me cae duda que él podría hacer una cosa así Porque en alguna oportunidad a lo mejor le escribió a alguien o le hizo alguna cosa así Pero eso no tiene por qué ser un comportamiento habitual Pero si no sabes quién es Entonces da lo mismo Porque como no está el nombre en el chat Puede ser cualquiera Yo lo voy a decir Ahora Mientras no aparezca el nombre de esa persona A mí no me consta Bueno A mí mientras no me conste No pesco la voz A ella le preguntaron Y ella contestó No pesco Diciendo que la persona de ese mensaje era esta persona ¿Qué? Yo no pesco A este pobre le llueve sobremotado ¿Sabes qué? Mauricio te encuentro la razón Pero salió en escena ahora Así es que Sorry ¿Cómo salió en escena ahora? Acá salió en escena Acá ¿Se está confirmando quién es? No, pero Ella lo dijo No, no están confirmando quién es Están diciendo que supuestamente De acuerdo a las palabras de Catranca Sería él Catranca Catranca ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si Está en el mundo de la televisión Oye Porque Lamentablemente Lamentablemente Hay personas a las que les gusta colgarse de la fama de otros ¿Te consta que ese mensaje lo escribió este muchacho lucero? Es que no hemos visto el mensaje El mensaje de ella No, pero ¿A ti te consta que él lo haya escrito? No, porque ella dice Y lo dijo Francisco en este minuto Dijo Según ella sería este personaje Claro No hay una sola prueba que demuestre que lo escribió él Lo que pasa es que Después Para que la gente Para que la gente vaya entendiendo Es verdad Es que no hemos leído Es verdad Vamos a hacerlo con pantalla completa para que vean La gente también Como dice Mauricio Tiene razón Te está adelantando Tiene razón Tiene razón Acá lo tenemos en pantalla Eso Aquí lo ponemos en pantalla A ver Ella lo publica hace Bueno A una hora de aquí Desde su historia Y ella le saca una foto Claro Pero generalmente Aquí van La carita La cabezada De las caritas de quien escribe Exacto Por lo tanto Ella Cuando un Ella pone esto Sí Un portal de noticias De internet De Instagram Te caché Le pregunta Le manda un mensaje Si dice ¿Quién es esa persona? Y ella Ella contesta con un corazón Primero Así como Es Karol Lucero Y ella contesta con un corazón Pero perdón ¿Quién te dice un corazón con Karol? Y después Ella Ellos no fueron pololos Como se dice Ellos fueron Hubo rumores Tienen que haber salido un par de veces Salieron un par de veces Voy a leer Hola ¿Te acuerdas de mí? Ya de ahí parte que no me consta A veces veo tus stories Ya Te diré algo que solo tú y yo sabemos A ver Fuimos tan ridículos que nos sacamos fotos con la Copa del Mundo antes de la final Pero, 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 eso lo escribe ¿Quién? ¿Él? Eso supone que lo escribe Supuestamente alguien Supuestamente alguien 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 Porque ahí no hay ninguna evidencia de que alguien lo haya escrito Alguien Perfecto Bueno, sí, tienes razón Hasta el momento Si sabes quién soy Mándame un DM con una emoticón a mi cuenta personal Eh, y abajo Ah, perdona, perdona Entonces le está mandando de otra cuenta No Para Sí, sí A mi cuenta personal No, a mi cuenta personal No en la historia No, porque Supuestamente este personaje tiene una cuenta dos Ficticia Porque le está diciendo Puede ser, puede ser Que le está diciendo Que lo mande a la cuenta personal Sí, para que ella se dé cuenta quién es Entonces que le responda a la cuenta personal Puede ser, puede ser Para ver si realmente es Perdóname, pero peor aún pues ¿Por qué que tenga una cuenta Una segunda cuenta? Pero claro, por supuesto Más transfuga todavía pues Oye, mira el pelado como tiene la cabeza de cochina De cuenta dos Pero no, pero está atento, está atento O sea, claro Cuenta dos, cuenta tres Hace sentido, pero Yo puedo Pero la cuenta Ruth Si tiene una cuenta Ruth Ahora, ¿en qué coincide En qué coincide este mensaje Supuestamente enviado por Carol Lucero Es que cuando hubo romance De que ellos tuvieron algo Cuando hubo En el fondo rumores De que hubo un romance Fue justamente Para las eliminatorias Y para la Copa del Mundial del 2018 Ya Donde a ellos le sacaron fotos juntos A Carol y a la chiquilla Yandralga Podremos encontrar esa foto A ver Búscala, búscala Le sacaron fotos juntos En un partido Espérenme, déjeme terminar En un partido de Croacia En un partido Y después en la semifinal Donde Croacia Pasa, digamos A clasificar Pero escúchame una cosa Por eso a lo mejor Puede coincidir A lo mejor Pero si ellos tuvieran una historia ¿Por qué le voy a preguntar ¿Te acuerdas de mí? Yo quiero decir algo Porque a lo mejor Eso mucho que no se ven Yo quiero decir Que puede ser un aporte Permiso Yo creo que Tiene que ver Con un modus operandum De varios hombres Que yo he conocido Es un modus operandis De personas Hombres o mujeres Que me ha tocado conocer Que se dedican A mandar mensajitos Cariñosos Por redes sociales De repente Cariñosos Digo Porque eso Tiene que ver con ¿Te acuerdas De aquella oportunidad? Es decir Tampoco le está diciendo Oye, vamos a No Oye, pero Por si pasa En una de esas Metemos Pero por qué Pero por qué Le va a preguntar Si se acuerda de él Si supuestamente Estuvieron juntos No Mira Mira Mauricio Si yo quiero Escúchame Si yo quiero algo Con alguien Con la que yo tuve algo Yo le digo Hola, ¿cómo estás? Oye, quiero hablar contigo Hablemos No le digo ¿Te acuerdas de mí? A lo mejor Si te acuerdas Sabes quién soy Tú mandame un DM A mi cuenta No me consta Mira Mauricio Yo te puedo Un emoticón Yo quizá voy a hacer Mándame un emoticón Quizá voy a sonar Un poquito puntúa Pero yo te puedo mostrar ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Y este señor Del que estamos hablando ahora Justamente Ya Tiene un modus operandis Y ¿Lo tienes ahí para verlo? No lo muestra en cámara Pero lo tienes ahí para verlo Pero espérame ¿Por qué? Sí porque a mí me habla Pásela al señor Baile Para que sea imparcial Pero escucha Escucha por favor ¿Qué pasó? Te habla ¿A ti te habla? A mí me habla desde el año 2020 Este mismo señor Que estamos mostrando Al Whatsapp Y me manda Al Whatsapp Lo que todavía no quiere decir nada Porque no he dicho ¿Qué significa eso? Pero por qué Tiene tu teléfono A él ¿Quieres ver? No, pero por qué Tiene tu teléfono Me habla mi Instagram Y con su nombre Desde su cuenta ¿Cómo, cómo? Me habla desde el Instagram Desde su cuenta Ah, desde Instagram No debe de que ir con Whatsapp Te dio unos corazones Sorry, pero No problem ¿Y quién te manda? Le mencioné en su historia Le mencioné un corazón Gracias Y tú le contestaste Gracias, querido Díganle lo que dice Te he sacado la cresta Y eso se debe respetar Gracias Me abraza Eso es buena onda De video De verdad Hasta ahí no me voy a mostrar Porque el resto no quiero Y lo voy a mostrar Después Yo creo Después Después De a poco De a poquito Y esto La última vez ¿Cuánto te escribió? La última vez Diciembre de 2020 Fue 19 de enero De ahora De ahora De ahora De ahora Claro Andrea Pero para por el bien Quiero insistir Que hay Con esto quiero Él se va a casar Supe, me contaron Se va a casar Se va a casar Súper respetable Yo no quiero entrar En polémica Yo lo único que quiero decir Es que es un modus operandis De algunas personas Él no me ha hecho ningún ofrecimiento Hasta ahora Y no me ha hecho tampoco Ninguna promoción discreta Ya, ya, ya No me ha ofrecido Juntarnos Pero es una técnica De por sí pasa Porque es un ser humano Hombre Con cerebro de hombre Y yo no debo ser la única Yo estoy segura Segura Pero tú Pero tú ¿Qué me estás diciendo? Oye, pero Pero, pero No soy la única Pero perdón Nosotros estamos Oye, Cami Cami Te vamos a nombrar Te vamos a nombrar a ti Representante del género Para que no se sientas Poco Espera, espera, espera Precisamente me gustaría decirle Que Cami, yo quiero decir Que con esto No estoy denostando Al género masculino Ah no, como se te ocurre Solamente estoy diciendo Cerebro de hombre Solamente estoy diciendo Que es modus operandi De Cierta cantidad De hombres De algunas personas Sí, de algunas personas Pero también Oye, pero también También por el derecho A la verdad Y por el derecho También Hay personas Que son más sociables Que otras Más cariñosas Que otras Y la interpretación En un texto Al igual que con WhatsApp Tiene que ver Con una interpretación Si yo te puedo mandar Un corazón Ahora, espera un poquito Deseándote lo mejor Y tú te pasas En la película De que te están Mandando un corazón Así como de amor Porque de repente Insisto Es lo mismo que pasa Con el WhatsApp Por eso cuando uno discute Dicen que no es bueno Discutir por WhatsApp Porque las interpretaciones Son distintas La intención Eso sería la consideración Del contexto Pero yo no sé Para dónde puede ir Tirada la línea Pero en este caso Si lo conozco Pero en un evento En este caso Andrea En este caso Que nosotros estamos Independiente de lo que Te ha sucedido a ti En este caso Que nosotros estamos Mostrando en pantalla Tal como dice Mauricio Israel ¿Hay un propósito De denostar O de perjudicar a alguien? No De sembrar la duda ¿Para qué hacerlo? O sea Por último Que ya te calla Siente que la están joteando Depende de lo que sienta ella Pues ¿Tú sientes que te están joteando? Yo no sentí que me estuviera joteando Pero no puedo asegurar Que su línea editorial Por decirlo de alguna forma Vaya hacia Digamos que Contexto Está vacanciando Pero a lo mejor Como tú subes fotos Y tampoco Y tampoco Como tú subes fotos sugerente A lo mejor te quiere contratar Para algún evento Puede ser Y tampoco ser Y tampoco me lo ha dicho Y por qué no me lo dice Y tampoco Pero tú misma dices Que él nunca te ha hecho Ni sueñación de nada Y tampoco Y tampoco me acuerdo Y no puedo decir Si él en ese momento Estaba emparejado Ahora está por casarse Las cosas tienen que ver Con un contexto Pero él te preguntó ¿A ti si tú estabas emparejada? No La verdad es que no Ya Y él tampoco Y tú tampoco a él Entonces La conversación que me mostraste Era una conversación bastante Inocua Por decirlo así Yo no puedo saber Con lo que ya de Inocua No había nada malo Corazón en la foto Que me gustó tu historia Gracias a mí Gracias corazón Le puso ella Yo creo que depende De quién lo tome Esta niña lo está considerando De esa manera Yo lo considero Que yo de otra forma ¿Sabes cuál es la diferencia contigo? Que yo acabo de ver Una cuestión donde están Los dos nombres Ahí yo no veo nada Ah, tú viste el nombre Eso también es verdad No veo nada No veo nada En este caso Que estamos mostrando en pantalla Por el cual ha salido En todos lados No se ve nada Es un punto Y tampoco hay un mensaje Tan decidido Más que decir O sea ¿Se acuerdan cuando vimos Los mensajes? Perdón que lo traigan recuerdo Pero Del mono Sánchez Pero no metan al mono No, pero si era así Era mucho más explícito Para hacer terminar Para una mujer Que se va a casar Que su novio Le esté mandando mensajes A su ex Que tuvieron alguna cosita Cosita para allá Cosita para acá Oye No me, no me, no me A mí Sí, tiene razón Tiene razón Dense Ahora No estoy cuidando a las mujeres Porque si hay mujeres Que se cuelgan de la fama Que puede aparecer Así como hay hombres Que se cuelgan de la fama Que puede aparecer Pero no sé Y si esto es una mentira ¿Para qué mentiría? ¿Para qué mentiría ella? Si esto es una mentira ¿Qué gana ella? Si esto la... Mira, Andrea No, porque ¿Qué gana ella? ¿Gana esto? Yo te voy a decir algo Trabaja en el medio O la van a llamar a la TH Es difícil No sé, pero la pueden llevar No sé, al programa de baile La pueden llevar a un programa Claro, yo te voy a decir una cosa En el caso tuyo en particular En el caso tuyo en particular Y esto con todo cariño, respeto y admiración Espero que sea con cariño y con respeto Por supuesto Como tú subes muchas fotos muy sugerentes Obviamente te van a escribir ¿Le ha visto el perfil a la señorita? No, vi un par de fotos ¿La sigue? Dile tu pregunta Yo no te sigo Mauricio, yo con el mismo cariño y respeto Espérate, espérate Déjame decirte algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y eso no quiere decir que Ninguno de esos o todos esos Tenga la misma El mismo cerebro de hombre Y que todos estén persiguiendo algo Porque tú misma has dicho que en dos años Jamás te ha hecho ninguna insinuación Tú lo has dicho o no, invitación O tienes algo más que no has querido mostrar Porque digamos las cosas como son Mira, por lo que tú viste Por lo que yo vi, lo que me mostraste No había nada comprometedor Tampoco vi la fecha porque me lo mostraste rápido Pero está bien Con el mismo, cariño Y respeto Ya Yo estoy constatando un hecho Es un modus operandis De hombres que he conocido Yo no lo voy a afunar No es mi deber No es mi intención ahora Especialmente este señor Yo solamente estoy constatando un hecho Está saliendo una noticia Está bien Ok A ella le pasó lo mismo A mí también me habla No, no lo mismo Una pregunta No es lo mismo porque no le pidió DM Oye, tú ¿De dónde conoces a Karen? Quizás sí Me manda DM por Instagram Y lo acabas de leer Y lo acabas de decir Y está su nombre Y está su... Claro Pero ahí Pero ahí Ahí me consta que es Íntimo Y lo que yo leí Y lo que yo leí Bueno, pero si tu Instagram está abierto Permite que te llegue a DM No le contesto a nadie más ¿Cómo le contesto? Te contesto solamente a las personas Que son de nuestro circuito laboral Ya, ¿Ustedes se conocen? ¿Trabajaron juntos? No hemos trabajado juntos Pero si lo he visto Nos hemos visto En eventos y en actividades Porque llevo... Pero no son amigos Pero cada vez chiquitito No, no soy amiga Tengo pocos amigos, la verdad Ya Sí Pero tu Instagram está abierto O está cerrado Es abierto porque yo soy actriz profesional Por eso Porque cualquiera te puede escribir El mío también es abierto Y a mí me escriben mucha gente Pero y si te contesto Y si no te contesto Ese es otro tema Ese es otro tema Estoy de acuerdo contigo Ahora, lo que sí te quiero decir Es que... Una persona que se va a casar Tu caso Mi punto es Una persona que se va a casar No le escriben a otras mujeres De acuerdo Ese es un punto quizás Que podríamos analizar Pero en este caso Lo que tú me mostraste Podemos discutir Si se puede o no se puede Te lo consejo Pero en este caso particular Nada consta Solo la palabra de Catranca Y de nada más No, se llama Catranca De Catranca Ya, es que me confundo con Catranca Ese es No, pues es un pochino Es una falta de respeto Si estamos hablando de una señorita Es un pochino que corre el plurífico No, hemos visto el plurífico, ¿no? Mira, yo te voy a decir otra cosa Yo insisto en que mi tesis Es el modus operandis De este caballero O señor, o joven Jóven, joven Bueno, que se han mandado Varias embarradas a la tele Yo no estoy ni defendiendo Ni acusando Ni perjudicando Quiero Solo constatando con hechos Que tú acabas de ver los nombres Y eso Y creo que si es así Él debe funcionar Con más mujeres así No debe ser la única Es una obviedad Es lo único que estoy diciendo Ahora, ahora La esposa O la futura esposa Está de acuerdo Le gusta Quizá le pida eso No sé Quieren, no quieren Tienen relación abierta ¿Qué sé yo? Ese es un tema de ellos Ahora, yo les voy a decir algo ¿Qué? Veo que no hicieron el trabajo A ver Y Obviamente Obviamente que tengo que salir A hablar con la fuente ¿No? ¿Ya con Yadranca? Y hablé con Carol Ah, muy bien Ojalá que nos llame ¿Qué dijo? Te los voy a contar Todo lo que me dijo ¿Ya? Pero obvio Porque le pregunté Con lujos y detalles Todo Ya Y su versión Sí Nos va a dejar Atónicos ¿Lo cuento o lo cuento? Sí Por favor ¿Necesitamos saber? Cami, Cami No ¿Pero por qué no? Cami, Cami, Cami Sí Cami Cami Necesitamos las dos versiones ¿Qué opinas tú, Titi? Sí, sí, todo el rato ¿Y saber qué dijo? Tú Sí No, el conguchento Penado, el conguchento Es que si lo digo Es que en realidad, mira Si lo cuento Cami 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 No sale egoísta Si lo cuento ¿Qué? Estaría contribuyendo A que esto siga creciendo Bueno, señor Ese es tu trabajo O sea Bueno, estoy autorizado Ellos empezaron mostrando Y así con el público Yo por eso te digo Yo estoy autorizado A contarlo No a mostrar los audios Y a mostrar la conversación Si no estoy autorizado por él Porque conversamos en off Vas a ver la información Sí Yo creo que él Toma una posición Totalmente como sorprendido Le llama mucho la atención Que hoy día los medios de comunicación Validen cualquier publicación Por internet Me habla de la cantidad de fake De la cantidad de fake news Que existen hoy día Sí Y que este cree Que es una estrategia Para darle un balazo más Delante de los que le han dado Y que cree que Si lo hizo ella Porque yo le dije Pero es que No es que lo haya agarrado Un portal y lo haya inventado Sino que fue publicado En la historia de ella En su Instagram Sí Bueno, si lo hizo ella No sé qué intención tiene ella Porque yo estoy muy feliz Y de repente quizás Como estoy tan feliz con mi mujer ¿Cero? Lo hacen para destruirme Sí Pero a mí me da igual Me da lo mismo Porque yo tengo No tienen Nadie con pruebas Sino que validan Algo que publicó alguien En internet Me dice Entonces no De hecho se metió ahí Justo en Google Me dijo Estaba sorprendido Con la cantidad de noticias Que era ya en el momento Salió a todos lados Pero él Obviamente que Maneja su Su distancia Y su inocencia Tal como lo dice Mauricio Porque cree que Detrás de esto hay algo Alguien quiere algo No me lo dijo así tan claro Pero me dijo así Si ella lo hizo Es porque quizás Quiere lo que ustedes van a hacer Que es hablar de ella Es obviamente comentar Mostrar un poco Lo que está sucediendo ¿Ustedes creen que yo Me equivoco Cuando digo catranca? Siempre ¿Catranca? Es el nombre que indica A propósito ¿Lo hace a propósito Para no darle cobertura A la señorita? No Porque cuando yo veo Situaciones como esta Que no consta nada Y cuando yo veo Que a un tipo Le están dando en el suelo Como a este muchacho Que se equivocó Lo reconoció Se mandó una Y puede tener 50 más quizás Pero en este caso puntual Yo veo que aquí hay Un interés de sobresalir De la persona Que lo está haciendo Y por eso Yo le cambio el nombre Ex profeso Porque a mí me molesta Que se aprovechen De personas como él Que no debe estar pasando Muy mal con esta situación Cuando no hay ninguna Prueba Que indique Que sea él Ninguna Exactamente Bueno Y que los mensajes Tampoco son No Es que ¿Sabes lo que me llama la atención? No, no Estoy metiendo ¿Sabes lo que me llama la atención? Que tú leíste Leíste los mensajes Y los mensajes Dicen Hola ¿Te acuerdas de mí? Si tuvieron algo De verdad Importante Tú no le preguntás A alguien ¿Te acuerdas de mí? Segundo No le dices Si quieres Si te interesa Escríbeme a mi DM Y si no Olvídalo No me suele No me huele A una actitud Del cerebro de hombre Y le voy a preguntar A ustedes chiquillas Al sexo femenino Ya A mí me pasa que Vuelvo a sentir Que la interpretación Es una cosa Pero cuando un hombre No sé si ustedes Tienen mayor o más experiencia Cuando un hombre Quiere insinuar Insinuar algo Yo siento que es más directo Eso de como Lo que dice Mándame un emoji Si es que Si es que te interesa Que nos juntemos ¿Te acordáis de mí? O dime si eres tú Claro Yo creo que uno más No sé Dos cucharadas de la papa O no sé Sobre todo si estáis Si estáis incursionando Por el ave a la maldad Porque creo yo Que no tenéis como mucho tiempo Como para cautivar Ni para enamorar Si te vayas a casar Si fuera cierto Creo que yo que no es Como un mensaje Como romántico No, ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera para tener Un remember Hay una explicación Pero dije a las mujeres Ah, perdón No, no, no También que tengan pecho Pero dije a las mujeres Quiero solo decir una cosa Para que la busquen arriba Dale Yadranca habló también De su historia Ya Porque podríamos revisarla Cuáles son las fuentes De una explicación De una explicación Para que la busquemos Y la tenemos al aire Y la sacamos Siento Sí, siento lo mismo Siento que definitivamente Claro, este mensaje Puede dar para especulaciones Porque depende De cómo uno lo tome Cómo lo vea Y cómo lo sienta Y siempre Pero si tú lees ese mensaje Te llega a ti Desde una persona Que tú conoces Que fue quizás pareja ¿Cómo lo interpretas? Que quiere tomarse un café Que te quiere saludar Te está jodeando Es que si quiere tomarse un café Conmigo Y ya me conoce Me diría Oye, titi Tomemos un café O juntémonos Oye, tengo ganas de verte Oye, tanto tiempo No sé Recordemos viejos tiempos Yo creo que uno sería más directo Sería más directo Y si no hubiera mala intención Pondría que enés Mira, yo como mujer Puedo opinar También Dale, dale Yo tengo algunas experiencias Buenas o malas Y solamente De todo De todo tipo Y solamente quiero insistir Es que no lo quiero crucificar No lo quiero No, no Realmente No No por ahora Pero quiero decir ¿Cómo no por ahora? Me ha tocado en que es un modus operandis Y que me ha tocado Dele a algunos hombres Que lanzan 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 Está su nombre Está su DM Está su comunicación personal directa ¿Hay más información de la que leyó Mauricio? Sí, pero no Da lo mismo Si en el fondo No, no, pero hay más Hay más Porque te noto bastante segura Entonces Claro, pero a lo mejor de años anteriores Andrea, para que quede claro Y para que tampoco le embarremos su matrimonio Su vida A Karol Para que sea más claro un poquito Lo que tú estás contando Yo no vengo acá Ustedes saben cómo soy yo Mi participación aquí estaba desde antes Yo salí a esta noticia Le estoy opinando Y lo único que digo es Sugiero, ¿no? Pensemos en que hay personas Hombres Algunos Que funcionan de esa manera siempre Pero es que en el fondo Estás metiendo a Karol En este Incluso si están de nadie Incluso si están casados Siempre funcionan así Sí, por supuesto que hay muchos así Ahora Que le pongamos juicio y valor Y digamos que es malo Que es bueno Eso no es tema Todavía no estoy hablando de eso Pero tú tienes Pero tú tienes algo que decirle a él Porque me da la impresión De que tú te estás Guardando información Y efectivamente Con lo que estás haciendo De alguna manera le estás haciendo Sembrando la duda Estás haciendo Sembrando mal la duda Yo no sé qué le tienes a él Que le quieres hacer Que le quieres dejar Si tú te lo tomas así Es tu problema Él me ha mandado Yo me lo tomo así Todo el mundo se lo está tomando así Y eso es verdad Andréita Andréita ¿Sabes lo que pasa? Espérate Es que más allá de cualquier cosa De cómo se lo tome cada uno Para poder ser claros Y para que no haya malas interpretaciones Es que quizás es bueno Que uno diga Es que es fácil hacer mierda a una persona Pero espérame Es fácil Es fácil hacer bolsa a una persona Sí, obviamente Por eso es bueno que tú digas Mira, ¿sabes qué? En realidad Los mensajes de Carol Sí me molestan Los mensajes de Carol Fueron de tal fecha a tal fecha Es que ese es otro tema Es que no Porque en el fondo Linda Te lo concedo totalmente Sí, porque en el fondo Estamos hablando de él Ese es otro tema Exactamente Y tú lo metiste aquí En el saco ahora Ahora, si me estás preguntando a mí Si a mí no me gusta o me gusta esto Eso es mi opinión personal Si me pides que lo dé No, por supuesto Pero es que espérate Que si tú quieres dar tu opinión personal Con respecto a lo que estamos hablando De la señora Soñorita Yatranca Yatranca Eso es otra cosa Pero cuando tú metes a Carol Y dices que en el fondo Es el modus operandi No solo de él Sino que un montón de hombres Para no seguir Como dice Mauricio Para no seguir pateándolo en el suelo Quizás sería bueno Aclarar Hasta qué punto A ti te molestaron esos mensajes De cuándo son Sin decir qué dicen Precisamente Porque me imagino Que tú quieres respetar la intimidad Pero para no causar esta duda Que en el fondo Lo estás sin querer metiendo ahí Por supuesto Lo dije hace un rato Lo repito Por tercera vez creo No hay ninguna propuesta indecente Y no lo he dicho Y no lo he mencionado Entonces no es el modus operandi Entonces no es el modus operandi De alguna persona Es mandar besitos Y por si pasa quizás Chuta Pero es que un besito Puede ser tan Tan Subjetivo Oye a mí lo que me pasa Es que cuando veo todo esto Este cuadro Así me desdoblo Y logro verlo desde arriba Desde arriba Y los veo a ustedes Y los veo a ustedes Y los me desdoblo Y los me desdoblo Y así como que me ilumino En la noche siempre se desdobla usted ¿Con quién lo hace? No, solo y me voy para arriba Y los veo Y veo como que estamos todos cayendo En este jueguito Que alguien obviamente Con una intención Pusieron el trampa Dice Que también es verdad O sea que yo pienso Que no digas Yo desde el principio Dije que no me costaba No, no Me refiero como programa De cierta manera Como tema Como diarios Como portales noticiosos Hoy día Obviamente que fue Rápidamente publicado Y voy Y me hace mucho sentido Como periodista Y me hace mucho sentido También Lo que me comentaba Karol Que le damos credibilidad A algo que ni siquiera Sabemos quién está detrás Y me refiero A la cantidad de portales Que hay por internet No quiero dar nombre Y nada Porque hay algunos Que yo sé Quienes están detrás Y son muy profesionales Pero de repente Le damos credibilidad A cosas que no sabemos No era como antes Que lo remorseaba Uno llegaba O no Pero hay una información Que quizás puede aclarar Muchas cosas Que es lo que dijo Andrés Que sale en el Instagram de esta señora Ya lo encontraron Lo encontraron Porque a lo mejor A lo mejor aclararán Este es otro tema Claro A lo mejor aclararán Habló ya, brancó a Tommy ¿Y lo vamos a mostrar? Pero por supuesto Hombre Pero si son lo que es Pero perdón Para que salgamos de dudas Es mejor ir a la fuente Y la fuente Publicó en su Instagram En su historia ¿Por qué se relacionaba? Señor director ¿Podemos verlo? Por favor Dos claros Ya que mucha gente Me está reputeando Y bueno Creo que Es bueno aclarar Este personaje Hace mucho tiempo Me está mirando Las historias Que se yo Pero bueno Eso es lo mismo Porque igual Ver una historia No es nada malo Creo yo Bueno Desde su cuenta oficial Bueno El día que hice Este tema Como de preguntas Este personaje Me mira las historias Desde su cuenta oficial Pasan 6, 5 minutos Y me habla De esta cuenta Escribiéndome Como Oye ¿Recuerdas esto y lo otro? Sí Lo recuerdo Porque esto No fue publicado No fue publicada La foto Y ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Me habla Desde una cuenta secundaria Que antes Ocupaba su rostro Después ocupaba Para una rifa En un auto Que bueno Que salió en todos los portales Que él rifaba su auto Muy bien Y bueno Tenía links Tenía todo Me estaba dando Algunas pistas Bueno Me dejaba unas pistas Donde habló de mi sobrino Y esto es muy privado Ya que Él conoció a mi sobrino Cuando tenía unos 3, 4 años Y pucha Lamentablemente Me da lata Que meta a mi familia Que me diga Que por favor Por favor Por favor Le prometa Por mi sobrino Que tanto adoro Ser discreta Que por favor Esto no se haga público Y que está Manteniendo una vida Muy tranquila Que necesita Una dosis de adrenalina Y bueno Que quiere hacer locuras La, 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 la Y que quiere una postura Pero bueno Mandó eso Yo creo que unas 8 veces Y yo siempre le decía Como ¿Por qué no me escribes Desde tu cuenta oficial? Y me decían No, es que tengo miedo Tú sabes Tengo pareja La, 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 la No sé qué piensa Este personaje Onda Que yo le voy a sentar Una salida Vernos Estar piola Callada Más encima Que se va a casar Onda No sé Onda Dos dedos de frente Onda No voy a meterme En una relación Es que No, es que De verdad Me molestó mucho La situación Y más me molesta Porque hace años atrás Él mismo habló Para que me despidieran En un trabajo Entonces Me molesta Que este personaje Cierra las puertas A una persona Hace años atrás Y después vuelve como si nada A escribirme Ese tipo de tonteras Y casi pensando Que yo soy una mina Para el rato Una aventura De vez en cuando La, la, la No, es que De verdad Me da mucha rabia Mucha frustración Este tipo de hombres Ay, no Que me da rabia En serio Onda Por eso es Amiga, te cuenta Que este personaje Nunca va a cambiar Y es Y bueno Para terminar el tema Se hace el desentendido El que casi Esa no es su cuenta Y después cuando le digo Oye, ya En serio Onda Tú sabes que Es muy fácil averiguar De quién es la cuenta De Instagram Y qué sé yo Y me dice Ya da igual ¿Está? Y como ya Aceptando todo Y pidiéndome disculpas De que si algún momento Del pasado Hizo algo malo Que lo disculpe No, es que de verdad Yo no puedo disculpar A una persona Que es tan cararraja No Chao En serio Es como Terrible Y más encima Me molesta Que haya metido A mi sobrino Porque él no tiene Por qué meterse Con mi sobrino Onda Es mi bebé Es mi chiquitito Y no tiene por qué Estar en boca De un hueón Que ni siquiera Fue especial En mi vida Entonces eso Me molesta mucho Y más encima Un hueón infiel Que se demuestre A no sé Que se va a casar Y que es el más feliz del mundo Bueno, basta Deja de hacer ese teatro Me carga Bueno, con eso termino todo Un beso Obviamente no voy a Guau, 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 guau Ahora Ella A ver Está peluda la cosa De cierta manera Claro, de cierta manera De cualquier Sigue siendo la palabra de ella No mostró ninguna evidencia ¿Por qué tiene que mostrar evidencia? Pero ella está siendo honesta Ella está siendo honesta Eso hay que concedérselo Pero no sabe ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? No, no tengo el placer todavía ¿Por qué tú crees O le das el derecho De sentirla honesta? ¿Por qué la siente honesta? Porque se está arriesgando De hablar de algo tan personal Como es una persona De su familia Y la está involucrando Ella también Al decir que A partir de la incomodidad Que siente ella Hay que preguntarle a ella Yo lo sé Pero es mi intuición Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Cuando yo veo La veo Ella da muchos datos Y muestra muy poco No muestra nada Y además borró La publicación Donde aparece Esta publicación Así como polémica Fue borrada De su Instagram Ahora quizás Para evitarse problemas Pero si quieres evitar problemas No vuelves a hacer Declaraciones Creo yo Ahora Aquí Podemos Puede pasar cualquier cosa La verdad Que no podemos poner las manos Al fuego con nadie Pero también necesitamos Que si ella tiene Esas conversaciones Entonces Que las presente A mí Perdóname Andrés 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 ¿Cuántas veces De cierta manera Y no la aceptó Como pareja? Yo le pregunté Y él Me dijo Que no había sido Nunca su polona ¿Ya? Bueno A mí Sí había salido No había sido Nunca su polona Pero yo Me acuerdo que en el matinal En el matinal Las molestaban Que salían juntos Y él como que se Se abría Pero también ¿Por qué mentir Si no hubo un pololeo? Sí, pero nunca la reconoció Digamos como polola Como polola oficial O sea Por lo menos Si no hubo un pololeo ¿Cómo la vas a reconocer? Ah, no sé O sea Yo también salí con Haltas mujeres Que se creían Que eran mi polola Y yo no tenía No era polola Se creían Que era esa polola Ella pololeaba conmigo Y yo no pololeaba con ella Ella pololeaba conmigo O sea Qué suerte la tuve De acá El físico lo dicho No la usó No fueron pololos Ahora me enteré Ok No fueron pololos Bueno, interesante Pero si salen A mí me da mucha risa Rígate esta situación ¿Por qué no te ríes? Me da risa Porque me da risa Molesta Yo te voy a decir ¿Por qué? Porque aquí En este país Nos hemos transformado En personas Que los acusados Tienen que demostrar Su inocencia Cuando es al revés El que acusa Tiene que mostrar Que el otro es culpable Esta señorita No ha entregado Ni una sola evidencia De lo que dice Es su palabra Contra la de nadie Porque Carol No ha hablado públicamente Simplemente habló contigo Pero no hay nada Que yo pueda decir Si, oh, mira lo que escribió Carol No hay nada Nada, nada, nada Y yo me acuerdo ¿Y sabe por qué me molesta? Porque, claro Carol se mandó una embarrada Que le costó la televisión Le costó muchas cosas Muchas Y de ahí para adelante Lo han pateado en el suelo Cuántas veces han podido Y siempre Él es el malo de la película Y esto Yo tengo mil ejemplos De situaciones como esta No voy a dar el mío Porque Ya me da lata Porque la gente dice Siempre mete su tema Pero a mí siempre Me han acusado De ser Papito Corazón Por ejemplo Cuando nunca se ha demostrado Que yo haya dejado Alguna vez De mantener a mi hija Entonces Y yo al contrario A todas las personas Que le muestro Las evidencias Me dicen Ah, chuta En realidad Pero nadie lo dice Públicamente después Porque cuando a ti te acusan Y te marcan Sale así el titular Y cuando después Se demuestra Que tú no has hecho nada Nadie dice nada Pero acá 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 de cierta manera Y también para jugar Para ambos lados Porque Porque A mí uno Me llama la atención Que lo conversábamos Pauta Me llama la atención Que alguien salga A decirlo O sea Yo he puesto como Alguna Algo tiene que haber ahí De parte de ella Porque igual se está Lo dice ahí Pues dijo que lo había despedido Que habían pedido Que la chara Había pedido Que la sacaran de un trabajo Y que la sacaran de un trabajo Y que ahora viene A hacerse el lindo conmigo Después de que me echó Yo no lo voy a aguantar Esto está picada ¿Y qué? ¿Habría sido el mío Mucho gusto? No sé Pero está picada ¿Sabes qué? Pero hay que tener Dos versiones Mauricio Sí Algunos Acá Acá De hecho en nuestro WhatsApp Están divididas Andrés No hay posibilidad De que Carol De otra versión Porque si Ella no es capaz De mostrar Que él escribió ¿Qué va a salir a mostrar En el Instagram vacío? Mira Mauricio Nadie le ha dicho Que tiene que Que mostrar las pruebas A lo mejor ella Ahora que te está viendo a ti Y escutando Dice Ah, tiene razón Ah, yo voy a mostrar las pruebas Ojalá que lo haga Pero también dice Que escribió De otra cuenta ¿Qué muestra? ¿Cuáles son las cuentas? Si ella dice Una cuenta es la cuenta de él Y la otra cuenta La cuenta que hizo ¿Y cómo se da cuenta ella? La cuenta del sorteo del auto Que acuérdate que hizo Un sorteo de un auto Que también lo fundaron Por el sorteo del auto Entonces Ya Si ella tiene pruebas Que las muestre Fantástico Si no, mientras tanto No me consta Oye Me encanta el programa Me encanta Mauricio La Titi Pero que no metan Las manos al fuego Por Carol Esta niña Esta niña Solo quiere pantalla Déjense prestarle ropa Al famoso Carol Siempre negó a todas las niñas Que salía Él tiene varias yayas Eh A ninguna mujer Le gusta que la nieguen No se olviden Que la venganza Se come en plato frío Uy Es la vida personal de Carol La Catranca Habla de picada Catranca Yadranca 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 solo quiere pantalla Carol Lucero Es un niño espectacular Empeñoso Todo lo que ha logrado Por su esfuerzo Despechar a una niña Que está hablando Esta mujer quiere pantalla Te ves muy bien de negro, Cami Claro Esa no la lees Es que se odie Nada que ver Nada que ver ¿Y yo como medio rozado? Mauricio Esta tipa ojalá muestre pruebas Tal como lo dijo En su declaración Ella lo que quería Es que todos Hablaran de ella En el programa Israel siempre termina Poniéndose de ejemplo Oye Pero si ellos No tuvieron un pololeo Oficial ¿Por qué la va A reconocer Cuando hablan así Que por qué la niega? Si uno revisa Las publicaciones De esos años Del año 2018 Donde ambos compartieron El programa Mucho gusto De ninguna parte Sale que Son pololos oficiales Entonces Claro Todo el mundo sabía Todo el mundo lo comentaba Quizás anduvieron Pero no había una cosa oficial A eso voy yo Y si Carol dice Claro Hay muchas fotos Porque si anduvieron juntos Si estuvieron en los partidos Del mundial Pero estaban solteros Ambos Exactamente Pero cuando uno está soltero De repente uno está saliendo Con no Digamos las cosas como son No con una Quizás con dos Ella puede estar saliendo No con uno Si no con dos Cuando uno sale Y de repente sale Lo pasa bien Y no le pone nombre La relación No le pone nombre No le pone nombre No le pone nombre No es que la estés negando Ni lo estés negando No lo que pasa Que me está entendiendo Mira Acá hay una hipótesis Bien bueno Perdón Que les pregunto Que tiene que ver Con lo que estaba hablando Dice Con respecto al tema La señorita dice Que por culpa de Carol Ella perdió un trabajo Me dice Ustedes creen Tú me invitarías A salir una persona Que por culpa tuya Perdió un trabajo Jamás se me pasaría Por la mente Porque sabría que está picada Oye Yo no sé si es efectivo Pero aquí me está escribiendo Un número que dice Yadranca Tomich Ya Y me dice Hola Soy Yadranca Por acá Me manda algunas fotos La pongo Llamémosla Llamémosla Estos comerciales Estamos chequeando La información En este momento También me escribió Porque Porque al parecer No está mirando Sí Y más que mandar No No está mirando No que de repente Le cuentan De repente le cuentan No no De la misma cuenta De ella La personal También me escribió Y estamos haciendo Las gestiones Para poder hablar Por teléfono Con ella Sí Aquí está escribiendo Dice Escribiendo Escribiendo Yo lo que quiero decir Es que tú me mostraste Lo que te mandó Y tampoco hay ninguna evidencia Pero dígaselo a ella Ahora que vamos a hablar No claro En el fondo Lo que me mandó Fueron los mismos pantallazos De su Instagram Con las fechas Que corresponden Al 15 de marzo Solamente Eso es la diferencia Oye 15 de marzo Fue ayer Claro Le pongo Te podemos llamar Y está escribiendo Hace harto rato Desde que nos fuimos comerciales Que está escribiendo Yadranca Así que Esperamos No me quiero llamarla Sin que me autorice Llamarla Porque estamos en vivo Le puse Te puedo llamar Ella también me escribió aquí No sé si se puede ver Señor director Voy a limpiar Mi pantalla Yo creo que ella tiene Derecho a hablar Por supuesto Además que si la trataron De que está picada Y esas cosas feas Con una mujer No corresponde Y creo que ella tiene Derecho a hablar Y a decir Lo que va a pasar Y ella empezó también Si eso es verdad El 14 de marzo Para validar su versión Por supuesto La fecha me pone Fíjate Y después me manda De ese pantalla Que es lo mismo Que ha publicado Yo le pongo ahí Te puedo llamar Porque tenemos El teléfono con la Titi Harta gente Me está escribiendo Vamos a esperar Que nos dice Vamos a esperar Que nos dice Si nos autoriza Llamarla Sería fantástico Poder hablar Con Yadranca Para ver que Que opina Porque tú ya te comuncaste Con Karol Karol no quiso salir Al aire No quiere que Pero el Kami ya Contó lo que dijo Karol Ahora Quisiéramos saber Si Yadranca Puede conversar Con nosotros ¿Qué va a decir Ese pobre hombre? Ese pobre hombre Bueno Ahí está escribiendo Lleva mucho rato Escribiendo Yo no sé por qué Ella es una persona Enojada Es como mi mamá Escribiendo 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 Yo creo que no sabe Si sí o si no ¿Ella es una persona enojada? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, con todo derecho Está muy enojada Espérense que estoy leyendo No tengo lectura Pero lees y habla Lo leo al aire Es que no sé si Al aire 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 Nunca hablé de Karol Para no incomodarlo Pero como dije En mis stories Ya es mucho Son varias cosas Y ahora descaradamente Me busca y de esta forma Tan básica No lo voy a tolerar Me callé mucho Para no tener polémicas Relacionadas No quería saber nada más Di vuelta a la página Pero ya es mucho Y es mi derecho Contar también mi versión No voy a responder Llamados Mal hecho Yo le mandé un mensaje Si la podía llamar Señorita Esa respuesta es para él Señorita Yo también le puse Te podemos llamar Yo creo que deberíamos invitarla No sé Lo que está haciendo es muy feo Creo que deberíamos invitarla Porque en vivo Ella puede expresar Lo que realmente Ella necesita expresar Pero muy feo Lo que está haciendo ¿Quiere hablar con nosotros? No No quiere No va a contestar ningún llamado No voy a responder llamada Ah, ¿no quiere responder llamada? Pero sigue escribiendo Vamos a esperar Vamos a esperar Tranquilos Hay teorías también Que como hay un reality A puerta En un canal de televisión No amigo No amigo No amigo Lo más probable Es que con esto Pueda lograr una postulación Hay gente que se quiere postular Para ese reality Sí, por eso ¿Quién es mi osita? Mi hija ¿Qué? ¿Va a querer? ¿Qué soy metido? Mauricio Pero tú trabajaste con ella Yo voy a decir algo Que para variar Capaz que Mauricio Me lo... Bueno, bueno No importa Si ella... No te atores conmigo de nuevo Pero Mauricio Eh... Eh... Panel No te preocupes Yo siempre... Son todos los días iguales con Mauricio Hay puntos en los que yo concuerdo Mauricio Yo... Sí, todos los días Bueno, pero... ¿Sabes lo que pasa? Es que ella debería... Porque... A ver... No sé si ella está viendo A lo mejor me está viendo Y... ¿A qué cámara? Acá A la 1 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 Yo, gracias porque... No, esa es la que está... Yo estoy en media turnia Me pierdo de repente Mira, yo te voy a decir algo, querida A la... A la... Esa, esa Yo creo que... Yo creo que... Las faltas de respeto son muchas Normalmente cuando uno no justamente expresa Lo que tiene que decir Y si tú no quieres que te llamen Si no quieres hablar Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar? Yo siento personalmente, ¿no? Yo siento, no me juzguen Que aquí la estamos satanizando Y la estamos a ella demonizando Porque ella tiene menos fama Porque tiene menos poder Y eso es un punto Pero tiene razón Mauricio No tiene las... No... Perdóname, por eso... Por eso que están diciendo... Estoy de acuerdo con Mauricio Por eso dije Yo no puedo negar Que estoy en algo de acuerdo contigo Pero yo, personalmente Andrea Zuckerman Persona que ha vivido situaciones desagradables Que ha sido de repente también Denostada por otras cosas Que quizá en algún minuto hablemos Siento que tú tienes que tomarte la palestra Y yo siento que tú tienes que hablar Querida... Ya... Ya Dranca Perdón, no me quiero equivocar Ya Dranca Pero tienes que demostrarlo Ya Dranca Porque yo sé que tú puedes demostrarlo Ya Yo sé que tú puedes demostrarlo Y ese es el punto Tienes que hablar y demostrarlo Mientras no lo demuestres también Es complicado, pues mujer O sea, yo como mujer te hablo ¿Me entiendes? Disculpa, disculpa Terminó el mensaje que mandó Tienes que no lo demuestre a su pareja Solamente digo lo que dice ella Ellas, perdón Una pregunta desde mi ignorancia Ellas no se conocen personalmente Es decir, no... Me imagino No ¿Quién? Ah, porque la polola de Carol no es famosa Pues... Ah... Pero yo creo que si le puso amiga Date cuenta y vaya a dirigir a ella Porque la debe conocer Pero creo que mejor no me dijeron Déjame... Sabemos quién es, claro Pero no es conocida No es actriz ¿Qué piensan ustedes? Triste Yo pienso que... Déjame masticar el tema un poquito Porque está súper delicado Lo que ella dijo ahora ¿Y por qué está triste, Mauricio? Está súper delicado ¿Por qué está triste, Mauricio? ¿Te ha pasado? No Porque me parece triste que... A puertas de su matrimonio Aparezca una situación como esta Donde evidentemente le va a generar Más de algún problema Sí, por supuesto Ella hizo público El tema y ahora dice que las pruebas Se las mandaría solamente a la pareja de él O sea, en el fondo lo que está haciendo ella Es tratar de destrozarle el matrimonio a Carol no sé Ya lo hizo público Ahora... Esto es tirar la piedra y esconder la mano Tú no podés tirar la piedra y esconderla Bueno, pero le está diciendo a... No, no, no Es que no Es que si tienes pruebas Ya las tiraste públicamente Muéstrala Porque yo no le... No, no puedo dar crédito Pero sabes que me da mucha pena Porque... Porque es un poco lo que yo decía la otra vez Cuando Daniel hizo todo lo que hizo Era porque no quería que Jorge estuviera con la Vector Cine Entonces, ¿por qué tienen que haber personas que... Tienen que... Que... Perjudicar la vida de otros? Aquí hay dos personas que se están perjudicando con este comentario Se está perjudicando Carol Y se está perjudicando la novia de Carol Hay que ponerse también los zapatos de la novia de Carol Taz Pero ¿por qué hay que ponerse los zapatos? Si no... Hasta ahora no han demostrado nada ¿Por qué tienen por eso? Porque me imagino que le llegará... Pensará o dudará... Pero es que ese es el daño Pues por eso me da pena Pero por eso estoy triste Estoy diciendo que no sea así Por eso estoy triste Justamente por lo que tú estás diciendo Esa es mi tristeza ¿Puedo decir algo? ¿Tú crees que si a Yadranca no le hubiera afectado todo esto No lo estaría haciendo público y no lo visibilizaría? ¿Tú crees que si ella realmente no sintiera que es algo que le afecta tremendamente No se arriesgaría a todo este escarnio público? ¿Y por qué borró el mensaje después entonces? ¿Por qué lo borró? No, pero ya está de nuevo arriba A ver... ¿Y por esa de ella hablando? Sí, por esa de ella hablando de nuevo Ante la fuerza de los hechos No le queda otra Ahora ella tiene que morir con las botas puestas Ahora, ahora, chiquillos, también ¿Escribido o no? No, no, no Si ella me pone acá en el teléfono Que solamente mostrará las pruebas a la novia de Karol Y se sintió así de tocada por los mensajes de Karol No habría sido más fácil Escribirle directamente a la novia de Karol Y decirle, ¿sabes qué, amiga? Date cuenta, pero por interno Date cuenta Ah, solo ella Sí, también es, también es ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo público? ¿Para qué embarrarle? Para que todos comentemos Para que los portales estén Para que Karol le den de nuevo en el suelo Si uno realmente quiere hacerle un favor A una persona, a una mujer, a un hombre Por privado, chiquillos Perdón, me dicen que sí se conocen Porque ambas habrían desfilado en el mucho gusto Con mayor razón Si tú conoces a la persona Entonces le escribes por interno Le dices ahí, ¿qué te están embarrando? Gracias, André Mendoza O tengo las pruebas Aquí están Creo yo No sé si estoy equivocando Instagram que publicó tanto Karol Lucero Como... Digámosle La chiquilla Yadranca Me volvió a escribir Yadranca Me manda una publicación del año 2018 Que dice Durante la última emisión del programa Chilevisión Primer Plano En esos años Se dio a conocer una supuesta relación Entre Karol Luceo y Yadranca Tomic Una de las modelos del matinal de Mega Según lo emitido en el programa Karol se encontraría muy contento Con su nueva relación Sin embargo la noticia no le gustó A los espectadores Ya que Tomic tiene solo 17 años Eso fue una publicación del año 2018 Ella me pone En el Whatsapp A mí me dio información recién Ella me pone en el Whatsapp Nosotros estamos informando Para que ustedes obviamente Después saquen su conclusión Y queremos escucharlo Ojalá a todos Con 17 años Siempre insistió A pesar de ser menor de edad Dice ella Repetía que me esperaría Hasta que cumpliera los 18 Mientras tanto Seguía Y seguía joteando Eso dice Yadranca A mi Whatsapp Mientras nosotros estábamos aquí Y hablábamos por teléfono Con ustedes Y comentábamos Lo que está pasando Karol Lucero subió A su Instagram Una imagen Que es la siguiente Que vamos a ver ahora En pantalla Y que dice Lo siguiente Modos operandi Ahí está A ver Vamos a ver Esto es lo que acaba de subir La información falsa Llega más lejos Más rápido Y más gente Que era verdadera Y ustedes En el 2023 Aún caen En las fake news Exacto ¿Es lo que me dijo a mí? Esa es la de Karol Y al costado De su pantalla Le responde Yadranca Y dice De mentirosa Arroba Karol Lucero Y lo nombra O sea Una es la publicación De Karol Y la otra Es la respuesta De Yadranca Ya se están dando Con todo Se están contestando Ahora A ver Otro apéndice Otro apéndice A la historia Mientras buscan La imagen Permiso Voy a Cami Mira Me escribe Voy a hacer una respuesta Andrés Mendoza Que es periodista Andrés Andrés Mendoza Saludos Andrés Esta historia Viene desde hace mucho tiempo Porque sacan A Yadranca Del mucho gusto Y la persona Que entra Es la actual Novia De Karol Lucero Ya pero Espérate Oye Escuchame una cosa La prueba Gracias Andrés Gracias Andrésito Un abrazo Saludos para Andrés Mendoza Mira La prueba que está tirando Ahí que vemos en pantalla En la izquierda Es la información Que está tirando Karol ¿No es cierto? Que lo puso en su Instagram Fake news Yo como el país Yo hablé con él Y a mí me dijo Tal vez entender Como que se pueden Terciversar las cosas Es una noticia falsa Es una noticia falsa Y a mí me lo dijo Pero aclaró Y todo lo asunto Esa es su versión Al lado Ella Lo que me llama la atención Es que Tal como lo está pidiendo La gente Si ella lo hizo público Las pruebas Tiene que hacer las pruebas Y ella pone De mentirosa Karol Y lo etiqueta Y le pone a él Como que él Le vio una historia a ella Sí Que es lo que nos mandó A nosotros también Le vio una historia a ella Ya pero eso no prueba nada Ya pero eso Que siguen Si nos abusaran De ver historias Imagínate cuántas historias Vio uno en el día Pero obvio Puta uno de sapo Andá sabiendo por todos lados Es más Yo veo la historia de Mauricio Y eso no quiere decir Que le tenga algo conmigo Que quieras algo conmigo Obvio Voy a poner a Mauricio Pone otra historia De ejemplo No pero es que para que vea Ejemplo malo Igual lo sigo Y lo veo Esas historias extrañas Y Andrés es de los primeros Que ve mis historias Sí Siempre Es que lo tengo Lo tengo no Lo favorito Por eso insisto La gente En comerciales Revisábamos varios Comentarios Y mucha gente Claramente Está de acuerdo Con que si esto Ella lo hizo público Hizo la convención pública Claro Las pruebas que la haga pública Porque si no Lo debería haber hecho Siempre por privado Si esa es su prueba Que le vio una historia No vale Que le diga Le creo mal La izquierda Voy a hacer una cosita cortita A mí hay una mujer No sé quién es ni nada No quiero dar nombre ni nada Después quizás Me dice Ese tipo siempre He hecho lo mismo Lo conozco No sé quién es No sé quién es Modos operandu O modos operandi Porque se dice de las dos formas Operandu u operandi Ah ojo para que lo Pero en el fondo Sí pero eso lo ocupa la CIA Se está diciendo Eso lo ocupa la CIA Claro se está diciendo Que lo conoce Que siempre se conoce Acá los programas